Final del torneo de Monte Carlo en la séptima categoría. Diego Rosen se está enfrentando a Alexis Rallis. Alexis al servicio 2-3-15-0. Estói en el piso para los 22-13, además del 17-13, el señor Ray Dal en la Sillenca. ¿Pues es este al piso para los equipos de las motores? El piso para los equipos de las motores dentro del piso. El piso para los equipos de los equipos de la Sillenca. ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!